Andarán varios días bajo el frío, la frontera allá lejos o ya tal vez muy próxima, serán aquellos hombres, será allí, será aquel punto lo que les aguarda, severas, casi negras, las encinas heladas, verán pasar la hilera de hombres secos, de mujeres calladas y de ancianos y de niños y perros que jadean. Una mujer avanzará, abismada con los demás, no pensará, querrá doloridos los pies sobre las piedras, no pensar ya, no entrar en lo impensable. Delante de ella, un hombre llevará un cordero a la espalda. Blanco, blanco, va con él a lo incierto. La mujer irá tras ellos en la tarde gris y sentirá el aliento del cordero. Blanco como las nubes indelebles, será un aliento férvido, ancho como la vida, como la muerte y el abatimiento. Por un instante, nítido, en lo eterno, de todo instante, el animal piadoso mirará a la mujer, y ella lo mirará, y ambos se mirarán bajo las nubes, y el hombre aquel se perderá en las sombras, en la noche que ciega y el cordero. Y la mujer absorta, y su mirada, y el tiempo mismo, en la piedad del tiempo. Gracias. 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 Gracias.